Cuando baja la maría, cuando aprieta el corazón, ahí estás tú y yo, contigo adentro. Cuanto más dura es la pena, más cargado viene el ron. Me está diciendo la razón, esta noche fue la buena. Se volvió de ayer de cuestas, más te quiero, me quedé mintiéndote. A duerme en vela, desconozco bien tu nombre, calzas, las cien treinta y seis. Hueles a saber también, sé que bebé, pero me acercas. Te despierto. Te despierto. Sabes como ayer, con la boca más seca del sexo que se fue. Es lo que antes despierta, vuélveme a querer, como lo hiciste bailando lenta. Tardas en amagrecer, me pierdo en las maneras lo que no se ve. Es lo que antes despierta, como puede ser, que lleves en la piel amarecer. Tardas en amagrecer, me pierdo en las maneras lo que no se ve. Otro más claro, al gato en el tejado que me vio llorar Estás perdiendo un verano conjadrado en la mañana Me estoy preguntando si te quedarás pasado el escenario Ya he pasado por ti, tenías otros nombres, mis más ganas de reír Me estiras otro centro en el pueblo, florías La que ya estaba aquí, es la de tu cuerpo dentro de estar en vez de a mí Te agito de la guitarra, marcas que atendía a mí Te veo sobre la gato, hay quien te va a vivir Y no se ignora, su noche ganó, dos piedras de los lados Al gato en el tejado que me hace tempran Cuando baja María Al gato en el tejado que me hace tempran